Volvió Quinti Colón desde Puerto Rico Pies forzado, a pesar de la distancia, a pesar de la distancia Sincronización Andrea Oroz Pies forzado, a pesar de la distancia, a pesar de la distancia Y yo soy de las Marías, y en esto de las poesías, tú sabes cuánto te amo Nunca he tenido un reclamo, ni te he mostrado arrogancia Te conozco de la infancia, sé que eres buen trovero Y sabes cuánto te quiero, a pesar de la distancia Y sabes cuánto te quiero, a pesar de la distancia Con Luis el de las Marías Con Luis el de las Marías Voy a expresar mi mensaje Para rendirle homenaje A nuestro maestro Elías El rey de las melodías Hoy resalto su importancia Y aunque él está en otra estancia Y aquí estamos de duelo Nos aplaude desde el cielo A pesar de la distancia Nos aplaude desde el cielo A pesar de la distancia Realmente entre maestro A pesar de la distancia De la distancia running Adiós Anjus ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Dios lo bendiga siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video